Tenga cuidado, esta es una nueva modalidad de los delincuentes para robar los automóviles. A través de una cámara de seguridad se puede apreciar la nueva modalidad de los delincuentes para robar autos. Observe, el delincuente coloca en la parte posterior de dicho vehículo unas latas amarrado al chasis. Cuando la conductora enciende su auto para retirarse, escucha un sonido estridente y se baja inmediatamente para constatar qué es lo que estaba pasando. Cuando baja, se encuentra con la ingrata sorpresa de un sujeto que sube de una manera rápida a su auto y se lo lleva instantáneamente. Tengan mucho cuidado con esta nueva modalidad, le puede suceder en cualquier momento a usted. Más vale prevenir antes que lamentar. Gracias por ver el video.